Cásate y verás Tendré que pagarme pa' ganar el pan No es porque yo sea ningún aragán Pero mejor vivo donde mi mamá Cásate y verás, cásate y verás Que todas las cosas te van a cambiar Cásate y verás, cásate y verás Que todas las cosas te van a cambiar Pa' que te atormentas sin necesidad La cosa está dura, la cosa está mal Aunque te den casa sin cuota inicial También la estancia, la universidad Que me case, cabacito Cásate y verás, cásate y verás Que todas las cosas te van a cambiar Cásate y verás, cásate y verás Que todas las cosas te van a cambiar Recuerda primero que hay que cocinar Hacer la tetera, cambiar el pañal Lavar el trapero y usar delantal Porque hoy las mujeres no saben de nada Para todos y para todas Yo no nací para padecer así Nunca me casaré Solterito yo me quedaré Yo no nací para padecer así Nunca me casaré Solterito yo me quedaré Solterito yo me quedaré Solterito yo me quedaré